En nuestro recorrido por Chihuahua, además de admirar las bellezas naturales, durante nuestro trayecto tuvimos la oportunidad de hacer una de las paradas más conmovedoras, y es que llegamos a las barrancas del río Oteros. Ahí conocimos a Catalina, una mujer orgullosamente tarahumara, una mujer trabajadora, sus ingresos son gracias a la venta de artesanías, una mujer sencilla, con un corazón muy noble, y una sonrisa inolvidable. Estas artesanías son hechas por manos tarahumaras, por manos rarámuris, todo a mano, y esto lo tenemos aquí en México, en nuestro hermoso Chihuahua. Estas artesanías las tejen con hojas de pino, de pino apache, tiene muy bonito aroma. El tambor es muy importante para ellos, ellos lo tocan en Semana Santa, y es para recordarle a la tierra que debe seguir latiendo su corazón. Se toca solamente en la época de cuaresma. ¿Qué te gusta hacer caminar? Caminando, le gusta mucho caminando. ¿Usted también? Sí, sí, nomás que me canso. ¿Y dónde aprendiste español? No, solo. Tienes buena oreja, tienes buena oreja. No, nunca fui a la escuela, nunca, nunca. Nunca fuiste a la escuela, curando chiva. ¿Apacá? Vado. Tú guíame, tú guíame, Catalina. ¿Apacá? ¿Qué hay? ¡Ay, la llave! Vamos llegando a la cueva de Catalina, y nos va a invitar a pasar a su casa, acompáñenos. Vamos a caer, siéntate. ¿Me siento? Ah, venemos. ¿Veo por aquí? A ver, no. Qué bonito se ve, Catalina. Ventana, que se llama churrim, ¿qué aquí abajo? Kelite. Kelite. ¿Te gusta el kelite? El repollo. Repollo, qué rico. ¿Agua? Caliente. Agua. 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 Y aquí, ¿qué calientas? Agua. 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 Y acá, ¿qué calientas? Machuire. Machuire, reme. Y machuire, reme. Reme. Machuire, ahorita. Chenehuama. 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 ¿Qué es chenehuama? Para hacer tortillas. Para hacer tortillas. Sí. ¿Quién duerme aquí? No, yo. ¿Tú? Negú, sí, buena. Yo duermo aquí. ¿Y tus hijos? También. También, sí. ¿Cómo caben aquí? Sí, caben. ¿Los tres? Sí. Aquí, uno costaba también. ¿Cuánto haces de pitorreal para acá? Una hora. ¿Una hora caminando? Sí. Le ordenaron. Le muestriburía. Una hora caminando. ¿No te cansa? No. No. Ya impuesto un huarache muy bueno. Mira, sí. ¿De qué están hechos tus huaraches, Catalina? Con esposo los hace. ¿Y? ¿Con qué? ¿Qué es esto? Con cuchivo. Ule. 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 Llanta. Llanta. ¿Cómo se dice amiga en Raramuri? Amir Juá. Amir Juá. O Amir Juá. ¿Quieres ser mi Amir Juá? Ule. Amir. ¿Le gusta? ¿Te gusta? Suri. Suri. Se brupa. Ya me han merecido. Ahí están. Ya patican de ese. Ya patican. ¿Te gusta? Ule. ¿Cómo se dice bonita? Chimame. Chimame. ¿Tú estás? Chimame. Chimam. 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 Chuli. 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 No, ya agarro confianza. Muchísimas gracias por invitarnos a tu casa, Catalina. Es un placer para mí. A ver cuándo vuelo otra vez. Chuli. Chuli. Revisa. Entre pinos y madroños y las ramas del...